Cometeos a mi voluntad La carga se mueve Cuando te pongas un personaje por lo menos ponte lo que sepas que vas a utilizarlo bien Cometeos a mi voluntad Cometeos a mi voluntad ¡Suscríbete al canal! ¡Someteos a mi voluntad! ¡Joder! ¿Qué estoy empezando a hacer con el Hanzo, tío? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ando a la vista! Coño, que al final iba a disparar para... ¡Fuera de mi camino! 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 Jajaja Cazador cazador tío ¡Suscríbete! Vale, vamos a dejarlo un poquito. 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 Vale, vamos a dejarlo un poquito.